Sale de ti Como que sale de ti Hay tierra marinera Y en una hermosa bahía Un barrio con mucha gracia Barrio de Santa María Ay con el caray, el caray, el caray El caray, el caray Mírate que fiesta que van a ardar en caí Ay que la hambre la vamos a sentir Mírate que gracia tiene Pregúntale si me quieres Como que sale Como que sale Ale de ti Y a mí, ¿qué me importa? Ay, que un rey me busquéis Si es lo grande que me aboran Ay, vos del pueblo, ay, vos del cielo Pregúntale ¿Qué motivos tiene? Ay, blanca y blanca A soleta Sale de ti Como que sale de ti La luna brilla y el viento sopla Y yo perdido junto a tu sombra La luna brilla y el viento sopla Y yo perdido junto a tu sombra La luna brilla y el viento sopla Y yo perdido junto a tu sombra La luna brilla y el viento sopla Y yo perdido junto a tu sombra Y yo perdido junto a tu sombra Y yo perdido junto a tu sombra No, 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 no Gracias por ver el video.